Me pone muy nervioso esto Por eso es bomba mi hermano, pues no por cualquier otra cosa ¿Y en qué momento se va a empezar a inflar? En el momento que termina la primera pregunta de esta segunda ronda que dice así Ajá ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años? Ay, este, 100 Más No, esta ya me la sabía yo 110 Menos, más 112 Más 117 Menos 116 Sí ¿A cuántas personas pueden matar un gramo de veneno de cobra? Ay, a 10 Más 20 Más Ay, 12 Más 145 Más 100 Más 200 Menos 50 250 150 Sí ¡Aaah! ¡No! ¡Hola! ¿Qué onda con tu bolas, ojito? Muchachos, muy queridos, un nuevo video de los boletos, yo sigo alcanzando el chino Yo soy Diego Carlos y el día de hoy estamos muy, pero muy, pero muy hermosos y emocionados Porque tenemos a unos amigos e invitados en el canal Lalo y Saki Uuuu Ustedes nos los habían pedido mucho, muchachos, y ya llegaron Están aquí y hoy van a sufrir con un video que Diego preparó Mis hermanos, tenemos un video lleno de slime Así es que ¡Que comience el video! Antes de que empiece este video necesito que le dejes un bonito like Y te suscribas en una cajita roja que hay abajo, que dice suscribirse y una campanita que hace Hijo ya 3 se ve bien ridísimo Malísimo Se hace Y ya todos los videos que subimos a este hermoso, precioso canal Oye mi hermano, el día de hoy preparé un video que se llama ¿Cómo se llama tú? El día de hoy preparé un video mi hermano que se va a poner, mira Brutal Brutal No, ¿sabes cómo se va a poner? ¿Cómo? ¡Pompa! Como antes de ponía Como en bomba La púzca, la púzca No, por favor El día de hoy vamos a jugar con la bomba explosiva de slime Yo me la inventé Así es que miren Ya salgan de aquí porque tengo que preparar todo ¡Páranos! ¡Páranos! ¡Qué bonito! Ahí nos vemos Oigan Me pasen mis moletas, por favor Pásen Qué chillón, voy por tus moletas ¿Estás nervioso, Lalita? Mucho, oye, yo No me hagan esto ¿Cómo crees? ¿Ya sabes a qué venías o no? No sabías Pues no, yo vine casual a saludarlos y de repente ¿Quieren hacer algo? ¿Quieren divertirse? ¿Quieren hacer algo? Un ratito, ¿por qué no? Pues ahora tienes sobre tu cabeza una bomba de slime ¿Conoces el slime? ¿Cuántos King Shows Awards tienes, Lalo? Uno ¡Qué bonito! Pues bueno, amigo Espero que vayas muy bien en la escuela Porque esto empezará a inflarse en el momento que yo diga Empezaré a decir unas preguntas Y tú tendrás que contestar con el año exacto O con el número exacto de lo que yo esté preguntando Es decir, si yo pregunto cuántos años tiene Tú vas a contestar 23 Yo voy a decir tienes más Y entonces hasta que digas tu nombre real Vamos a jugar por el que adivine más cositas En el menos tiempo que se rompa la bomba explosiva ¿Estás listo? Es que los martes no ponía atención a la primaria Qué bueno que ya estés listo Cuídateme Vamos a empezar a jugarlo Esto empieza cuando termino la primera pregunta ¿En qué año se descubrió América? 1,420 Más 1,450 Más 1,470 Más 1,500 Menos 1,495 Menos 1,450 Menos 1,400... ¿Eh? ¿Qué? Menos 1,415 1,400 1,400 ¿Estás nervioso? 1,400 Estaba en 1,400 1,492 Ajá Siguiente pregunta Cantidad de huesos del cuerpo humano ¿Qué? Cantidad de huesos del cuerpo No se sabe del descubrimiento de América Esta señora es un burro Y te digo que los martes no le ponía atención a la maestra en la primaria Te estoy diciendo Mi querido Sahit Sosa ¿Estás nervioso amigo? Poquito, sí, la verdad sí Como ya escuchaste el primer bombazo de Slime Dijiste Quería correr de aquí Que me hago del bombazo Espero que tú se hayas tomado clases mi hermano Porque no saber en qué año se descubrió América Mira, estamos mal México Me dueles México Vamos a empezar con las preguntas del señor Sahit Sosa Allá abajo está apareciendo su Instagram Vayan y síganlo La bomba de Slime se empieza a inflar en el momento que yo termino la primera pregunta para Sagitario Que es ¿Cuántas vueltas dio para romper el récord de Guinness en la montaña rusa un señor en México? 100 Más 120 Muchas más 150 500 Más 1200 Más 1500 Menos 1200 1300 Más 1400 Menos 1350 Menos 1325 Menos 1320 Más 1323 Más 1324 Más 1325 En otras ocasiones yo caminaba alrededor En esta ocasión me lo voy a evitar porque puede que me parta una pata Y mira, dos rulés con una pata rota no se necesitan en este momento Mi hermano esto es muy sencillo, yo voy a hacer unas preguntas, tú tienes que contestar con un número, yo te diré más o menos hasta que la tienes Perfectamente, mira tus contrincantes no creas que son tan buenos así que como que adivines dos o tres con eso tienes Ay, esto es muy bien ¿Listo? ¡Adiós! Estoy listo, señor Aguilera Oye, soy el señor Cárdenas Pregunta ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿Qué? Este, hay 12, 10 Menos 10, 8, 6 Más 7 Más 8 Sí, 8 El caño se lanzó la primera película de Disney Ay, no, 1950 Menos 1930 Más 1938 Menos 1935 Más 1937 Sí ¡Cuántos de... ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Se brinda muy fuerte! ¡Me dolió la mano! ¿La mano? ¡Me manché todo! El oído que... Oye, aquí hay una cascada de slime ¡No escucho nada! Que pariótico La ronda Tienes una oportunidad Solamente has eliminado una Una ¡Ur! Eres bien bruto, mijo Siguiente pregunta ¿Cantidad de huesos de un recién nacido? Uy, debe ser como la boca Como... 70 Más 90 Más 100 Más 200 Más 206 Más 207 Más 220 Más 250 Más 300 300, justo 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 17 17 18 18 19 20 19 16 13 18 20 19 19 20 19 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 Si ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? 12 Menos 11 Menos 10 Menos 9 Si ¿Cuántos tiendes tiene un adulto? 24 48 Más 50 Digo menos Casi Fueron más ¿Listo? Listo ¿Cuántos bebés nacen en el mundo por segundo? Este, un millón Menos Ay, 12 Menos Menos 950 Menos 800 Menos 300 El mundo por segundo ¿Qué quiere? ¿Cuál es la pregunta? Este, mil Menos 200 Menos 250 Menos 100 Menos 150 Menos 40 Menos 30 Menos 20 20 20 No Sos bruto Le decía 1500 2300 Menos 8600 Ay, no No puedo No, no Está horrible la presión ¿Qué te pasa? Por cierto, nacen 3 bebés al segundo en el mundo ¿Tan poquito? Al segundo, 3 por 6, 18 18 bebés en un minuto 18 bebés en un minuto Son muchísimos Ay, qué padre está tu slime Cállate Este piensa que está en hoy Esto parece baba de nopal Eso parece, no es slime, mi hermano Mis hermanos, ¿quiénes creen que fueron los ganadores? Yo gané Yo, 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 yo ¿Quién ganó? El ganador va a aparecer en pantalla en este momento Y es... ¡Jorge Ansaldo, el chino! Ay, oye, no se va, Ale No, es el que gané Rulers, tenemos mucho más slime Así es que si ustedes quieren que hagamos otro videito Y llenemos esas bombas de slime Pongan aquí abajo todos sus comentarios Oigan, esperen No me puedo mover Ya, perdón Yo no me quería manchar y ya me manché ¿Qué les pasa? Esto es mi canal Gracias a las Rubias aquí por haber venido a jugar con nosotros Si quieren que participen más, escriban aquí abajo Que salgan en más videos ¿Y saben qué, Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! 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 Rulers, si llegaste a esta parte del video Quiero decirte que te amo muchísimo Y que me están manchando de slime Bueno, ya no importa Aquí al lado hay una bolita donde está la R de Rulers Si le picas ahí, te suscribes Y abajo hay dos videos irreales también de slime y de muchas cosas ¡Los amo! ¡Ya! ¡Adiós!